Este país es surreal, no solo por lo que pasa, sino por lo que no pasa y por lo que nos pasa por delante mientras nos desenfocamos de lo realmente importante. Hubo una cena en la fragata, comprobado. Fotos, posts, videos, todo lo que nos restriega en la cara a la desigualdad y el irrespeto a las leyes. El jefe de la Región Metropolitana de Salud, quien debería velar por el cumplimiento de los decretos porque le toca lidiar con los enfermos, sale a tapar la trastada diciendo que ahí no hubo nadie. Nadie, pero votan a la funcionaria de aduanas que por cierto sigue rofiando en vez de pedir perdón. Nadie, pero el funcionario de presidencia admite que estaba ahí con 1.500 dólares en cash en el saco. Nadie, pero el ministro sale a decir que sancionarán. Nadie, pero el presidente, muy a su estilo de regañar y no ejecutar, anuncia que votará al que no se vaya y al que no entienda que esto es una guerra. Pero todo queda en investigaciones que no culminan. Además, ¿qué sanción? ¿Dos días sin salario? Es una burla por donde se mire. Y salvo muy pocos, los PRD y los funcionarios, desde el juez de paz hasta Yudimeana y los policías, encubren la maleantería con su silencio. Por el contrario, se empoderan. Alex Lee violando la cuarentena, Patacón incitando la violencia, Bolota diciendo que los de la protesta son unos irresponsables y que les debe caer todo el peso de la ley. Bolota, que ha sido grabado y respetando a la policía y no le ha pasado absolutamente nada. Que les debe caer todo el peso de la ley y que la corrupción no se combate con delincuencia. Totalmente de acuerdo. Pero hasta ahí, esa es una de las aristas del problema, no la única. Esa es la que nos quieren hacer ver, y maleables como somos, caemos. Y entonces viene el selectivo colegio de periodistas y pide que el periodismo se regule. Un gremio lleno de emplanillados en el gobierno, lo cual de por sí es un despropósito y es inadmisible, pidiendo que el gobierno nos dé licencias. O sea, que les abramos la puerta para que nos censuren si los incomodamos. ¿Quieren debatir sobre qué es periodismo y qué pasa cuando se cruza la línea del activismo? No, perfecto, muy válido. Pero, ¿que porque no les gusta a uno, censuren a todos y coartan la libertad de expresión? No. Además, eso ya fue ley en dictadura y la Corte lo declaró inconstitucional. Y mientras nos ocupamos en una fiesta con reacciones muy mal enfocadas, pasan cosas realmente importantes que no vemos. Nos dan números de COVID que no cuadran, cuando nos dan información, porque ahora hacen conferencias cuando quieren. Llegan finalmente al número de pruebas prometido, pero aplican pruebas con 60% de efectividad. No suben las compras a la web, lo que se ha vuelto una falta de transparencia institucionalizada. Autorizan el uso de un medicamento, pero lo ponen como discrecional, porque si lo ponen como obligatorio, les cae una demanda, ¿no? Que le caiga cada doctor. A un mes del anuncio todavía no abren el figalín y nos dicen cuánto nos costará esa gracia que nos iban a donar y no aceptaron. Y le pagan a los doctores parte de sus salarios, parte, ni siquiera todo, después de semanas de protestas y azuleos en redes sociales, pero se tiran flores diciendo que fue honrando su compromiso. Como si fuera un favor o un logro. Es tan escandaloso como surreal. Como también lo es que no tengamos ni idea dónde están los miles de millones que han pedido prestados ni el supuesto plan de recuperación económica. Fuera del virus tenemos FCC, donde estamos por perder 400 millones de dólares porque en vez de llamar a abogados e ingenieros que nos ayuden a resolver eso, el gobierno sigue negociando con una empresa corrupta que se siente cómoda exigiendo y condicionándonos en vez de demandarla por no confesar aquí lo que sí ha confesado afuera. La justicia no funciona, no avanza, nos tiene en portadas de medios internacionales, pero no las fiestas más importantes. Y como no tenemos norte, también olvidamos la educación, donde hay miles de niños de escuelas privadas migrando a las públicas porque los papás no pueden con el gasto y donde ni siquiera sabemos qué fue, cuánto costó y a quién se le pagó por el programa Ester que con tanta algarabía anunciaron. Y mientras nos concentramos en bobadas, siguen los abusos policiales, las golpizas a ciudadanos desarmados e incluso contra niños, hombres con bebés recién nacidos en brazos y niños especiales cuyo pecado es salir con una acompañante mujer en día de hombres. Mientras a los funcionarios hasta los escoltan a sus casas. Están fuera de control. Cada día vemos un nuevo video injustificable de autoritarismo y represión contra los más vulnerables, porque ahí sí son machitos. Y eso es lo que vemos, porque quién sabe cuántos abusos hay más que no se graban. Están sembrando una rabia peligrosa. Mientras, suben los homicidios, que es a lo que sí se deberían dedicar. Y el plan de seguridad que prometieron, bien, gracias a usted. Homicidios en los que se menciona a diputados, o sea, es gravísimo todo lo que pasa frente a nuestras narices y no vemos. Para esto vamos a aumentar el presupuesto del Ministerio de Seguridad. Esa es otra. La deuda aumentando con la espuma, la planilla abultándose y el presupuesto por el cielo. Y no precisamente para salud. Para seguridad y para la Asamblea. Abusivos en extremo ambos. Y en esa línea de los abusos siguen violándonos los derechos. Y la Corte, que es la que debería poner orden, sigue muda, encubriendo con su incapacidad la violación a nuestras ganarías fundamentales. Pero no hablamos de una fiesta. Y con el ruido también olvidamos que mañana se cumplen dos meses desde que el presidente anunció la rebaja de salarios que debió ocurrir hace seis meses. Mandaron un proyecto inconstitucional a la Asamblea tirándole la bola a los diputados y estos no la pasan porque ahora sí les importa la Constitución. Y mientras todos ellos siguen cobrando, algunos hasta dos salarios, han decidido que familias completas se las arreglen para vivir con 100 dólares al mes. 100 dólares que a muchos, por no ser allegados o copartidarios, no reciben. Esto se denuncia todos los días y nada pasa. Y mientras tanto, queman la comida que decomisan. Una canallada. Y con este ruido de la fragata y los influencers, también olvidamos que el viernes se acabó la consulta ciudadana para el refrendo del Hospital Modular, que el contralor jamás debió abrir. A ver qué deciden base a lo que le dijeron, ya que con criterio propio parece que no puede decidir. Lo mismo que con la Asamblea. Designaron a un tipo cuestionadísimo para el defensor del pueblo sin siquiera evaluar la hoja de vida en la comisión de gobierno. Y es que así es todo. Unos encubren a los otros mientras nuestro cobarde y cómodo silencio, nuestra selectividad y nuestros dardos mal enfilados les dan cancha para seguir abusando en temas vitales. Es una hoja de presión que va apenas por el primer año y que ojalá no nos explote en la cara. Estas fueron las glosas de hoy. Si quieren volver a sintonizarla van a estar en todas las redes de Metcom o en arrobaflormistrach en mi cuenta de Twitter.